Hay caminos que todavía no están entregados al municipio y aunque tenemos una coordinación, combinamos a la presencia del municipio, a la presencia del Estado. Yo lo coordino con el comisario Perales y con la policía estatal para aumentar el fin. Al final del día es Torreón y estamos en una total coordinación con ellos. Pues lo revisamos de manera conjunta con quien esté en los puntos de revisión. Por ejemplo, el tránsito del puente del Tejito es una frantera que todavía es estatal. Por eso está la presencia del comisario estatal, pero sobre todo también a veces nos combinamos. En una hora están ellos, en otra hora estamos nosotros. Pero la idea es que no se afecte la movilidad. De manera coordinada a través del cine, para poder a través de estas 20 cuadrillas de alineación. Todos, particularmente sur, sur, oriente y oriente, pero todos. El agua los afectó desde la independencia, ya hubo la reforma, las carreteras, entradas, salidas, avenidas, las calles, colonias, nos vamos a ir en orden, pero hoy dimos inicio a las 8 de la mañana con 20 cuadrillas. No traemos todavía la dimensión, estamos terminando de dimensionar, pero sí, ya teníamos un flujo. Llevamos alrededor de 480 mil metros para concluir el año con un millón 250 mil. Sin embargo, sí va a haber una inversión extraordinaria. O sea, tenemos previsto, a lo mejor adelantamos el presupuesto o si es necesario aumentar el presupuesto lo vamos a hacer. Un tema que es importante, la denuncia y la vigilancia de la ciudadanía es importante. No, quisiéramos tener ojos en todos los lugares, pero ha sido un tema que lo logramos contener, porque al final se dan a horas y una forma extraordinaria, pero ahora con las últimas precipitaciones se tuvieron que remover y mucha gente aprovechó la remoción de las alcantarías para llevarse. Entonces estamos también con ese programa. Lo que pongas, lamentablemente lo siguen haciendo de la forma que lo han hecho, pero vamos a procurar ver cuál es el mecanismo para que ya no pague, y sobre todo aumentar la vigilancia. Eso sigue vigente, cuesta mucho dinero a Torreón y a la administración, no solamente y tiempo, sino el que el flujo del agua, el ordenaje plurial se detenga, pero sobre todo, bueno, ustedes ya saben, hemos sacado lavadoras, salas completas, cochones, entre otras cosas, que es lamentable. Yo creo que es importante por Torreón, y aunque llueve poco, las veces que llueva, que tengamos un mayor flujo y que no tengamos el problema, porque luego se traduce en problema de bacheo y otro tipo de problema. Los esperamos por allí el día 15 de la mañana, donde habremos de dar a muchos relatores a la ciudadanía distinguida, y en la noche, por supuesto, en el grito y en la banda mexicana.